¡BANG BANG 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 BANG! Totalmente contrastante a lo que si revisan mis podcasts de hace como un mes. Mi expresión y mi ánimo era completamente diferente. Estaba yo por los suelos con lo que estaba pasando. Y no es que ya cante victoria, ¿no? Tampoco es como que ya ganamos el Super Bowl, pues no. Pero el equipo se está viendo realmente muy bien. Cada vez se ve mejor. Y bueno, vamos a profundizar más en todos y cada uno de estos temas ahorita Lo más que podamos Antes de empezar, miren, estoy muy contento Y quiero mandarle saludos a todo el mundo Voy a tratar de que no se me pase nadie Me han mandado muchos saludos Me han dicho, saludanos Pablo, saludanos acá Y allá, pues miren Saludos a toda la Faithful Independientemente de los nombres, saludos a todos en Tijuana En Chihuahua En Jalisco En Monterrey, en Guanajuato En Veracruz, en San Luis Potosí, en el Estado de México En la Ciudad de México En diferentes Partes del mundo Donde hacen el favor de estar en Canal 49 En Estados Unidos, ciudades como Texas En San Francisco, en California En Houston, en Chicago En San Diego En, híjole No sé, hay un montón de lugares Donde hacen el favor De ver el canal, en otros países como Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador Costa Rica Honduras, El Salvador Brasil Y del otro lado En España Señores, híjole Si se me pasa alguno por ahí Estoy tratando de recordarlos a todos Pero le mando un saludote a toda la Faithful Que anda por aquí Y la verdad es que Toda la hermandad que nos une Es algo bien, pero bien, pero bien bonito Este Más noticias buenas Pues ya están los ganadores ¿No? Cristian Y Y Ahí se me fue tu nombre amigo El otro lado Pero ya están Los tenis Y ya están Ya está el jersey Ya en estos días Ya me pongo en contacto con ustedes Para hacerles la entrega Sacarnos la fotito Bueno, con quien se fuera Con quien no Pues bueno, hay que me manden su imagen Ya con su premio Y pues seguiremos dando cosas Y muchas gracias a los que se siguen uniendo A los miembros grabados de Canal 49 Ustedes son los que hacen posible Que podamos estarle dando cosas A la banda Niner ¿No? De repente hay gente que pues no tiene Muchas cosas de los Niners Y estos son regalitos que les podemos dar De parte de No mía, sino de todos ustedes Que hacen el favor de apoyar a Canal 49 Señores Se vienen más regalos Se viene el gorrito Y ya les anuncio un gorrito Este De los Niners bien bonito Como el que me he puesto de repente Luego se los enseño otra vez Y voy a regalar uno igualito Y los carnales del Empire El buen Damián Santillán Que así aparece en Facebook El buen Damián Va a hacernos favor de mocharse Con unas tazas Del 75 aniversario De los 49ers Este Con los diferentes logos Algo bien chido Son unas tazas bien bonitas Este El buen Damián Se va a mochar con esas Este Tacitas Y pues este Gracias carnal Gracias al Empire Jalisco Que aquí está su gorrita Chihuahua Si los mencioné Chihuahua Pero bueno Señores Estamos felices Estamos contentos Estamos No sé Nos metemos al Playoff Picture Como les decía en la plática Post game No estamos en Playoffs Todavía no llegamos a esa etapa Pero ya estamos en el Playoff Picture Al menos si ahorita se meten ahí A NFL.com Y buscan Playoff Picture San Francisco aparece en el número 6 Estamos arriba De Minnesota De Los Santos De Las Panteras Y Ya Creo De Filadelfia Este Todos perdieron Y Los cargadores Los empacadores Nos hicieron el parote De ganarle a los Rams Y estamos a medio juego De los Rams ¿Por qué se dice a medio juego Y por qué no se dice Un juego? ¿No? De repente me han preguntado Porque le ganamos a los Rams El primer juego Entonces Si empatamos En record Tenemos esa ventaja Sobre de ellos Y eso nos pondría Arriba de ellos Y se le llama Medio juego Entonces Supongamos que los Rams Pierden dentro de 8 días Con los Jaguares Lo cual Pues parece imposible Pero ya sabemos Que aquí todo puede pasar Y nosotros le ganábamos A los Seahawks Empatamos el record Y nos vamos arriba De los Rams Y podríamos trepar Hasta el quinto lugar De la clasificación En los Playoffs Ya llegar al primer lugar Es prácticamente imposible Siquiera pensar en ganar La división Ya se ve también Muy complicado ¿Por qué? Por ahí también me preguntaban Los Cardenales Nos llevan ¿Qué? Tres juegos ¿No? Llevan nueve ganados Me parece Nosotros llevamos seis Tendrían que caerse Muy gachamente En el final de la temporada Lo cual pues tampoco Es tan improbable A los Cardenales Les suele pasar eso Pero la única manera De nosotros ganarle A los Cardenales En la división Sería tener un juego De ventaja Porque si quedamos Con la misma marca Pues ya chaffeamos Porque ellos ya nos ganaron Los dos partidos Entonces ellos tienen Esa ventaja Sobre nosotros Y también habría que ver Cómo termina La división Y la conferencia Pero básicamente Para estar arriba De los Cardenales Entonces necesitamos Que se caigan Nosotros ya no perder Y sacarles al menos Un juego Lo cual si se ve Realmente imposible Que miren Para como ha estado La temporada Esto que estamos viviendo Ahorita Pues también se veía Ya imposible Yo ya lo veía Así como Tacañón O sea ya pensar En play-offs Estaba como bien raro Ya estábamos pensando En otras cosas Y miren Lo que está sucediendo Híjole No sé Cómo No sé Bueno sí sé Estoy muy contento Estoy feliz Este no lo puedo evitar No había tratado De controlar Mis emociones Había tratado De no De no verme Tan eufórico Pero es que es imposible No hacerlo Después de estas Tres demostraciones Planchar a los carneros No era tarea fácil Nada más vean Cómo se dieron En la torre Con los empacadores Y los carneros Traen un equipazo Pero los planchamos Y los carneros No levantan Llevan tres derrotas Seguidas Pero los planchamos Y les dimos Como el golpe Del Fénix Y parece que ya No están reaccionando Pero era un partido Muy complicado Y les ganamos Los planchamos Luego se vino Jaguars Que bueno No lo podíamos Demeritar Y sigo insistiendo No se puede Demeritar a ningún equipo Este Vean lo que le hizo Hoy Miami Otra vez A las panteras Las panteras Parecía que regresaban Y pues hoy Miami Los planchó Pero bueno Le ganamos a Jaguars Le ganamos contundentemente Nuevamente Y este era un partido Que tenía muchas implicaciones Precisamente por lo de los playoffs Y por qué nos íbamos a medir Con un equipo Que también venía jugando bien Los vikingos Han estado jugando muy bien Han perdido Me recuerdan A los 49 del 2017 No sé si se acuerdan Aquella temporada Nos pasaba lo mismo Que le está pasando A los vikingos Pierden por menos De una anotación Llevan Estaba viendo la estadística Que llevan De sus 10 juegos 11 O ya con este De 12 a 11 Los han perdido Por menos de una anotación Los vikingos Pelean Los vikingos Le echan muchas ganas Son aguerridos Son muy duro Contrincante Pero siempre pierden Y volvió a pasar Y la diferencia señores Nuevamente los errores Los vikingos Causin una intercepción Aparte fallan un extra Y aparte fallan una conversión Y ahí dejaron ir Puntos muy valiosos Y nos dieron En posesión del balón Creo que esa fue la clave Del partido Entre otras cosas Pero ahí se decidió Mucho de lo que fue El juego San Francisco También comete sus errores Jimmy Garopolo Una intercepción Robbie Gould Falló un gol de campo Que ya podía Haber finiquitado el juego Y nos puso En la orilla del sillón Casi al final Del juego Y la defensa se bajó Pero bueno Vamos a revisar Como lo hacemos En todos los podcasts ¿No? O tratamos de hacerlo Así de bote pronto Porque ya saben Que el jueves Ya en Canal 49 Les doy más números Ya exactos Datos importantes Lo bueno Lo malo Vemos el top Y otras cosas Pero aquí es como De bote pronto Lo que yo veo Es una actuación Nuevamente redonda Si No tan No tan perfecta Como lo había sido Contra Jaguares Tal vez O como contra los carneros Pero si una muy buena Actuación sólida Sobre todo porque Los 49 aguantan Me habían dicho Por ahí Alguien me comentó Yo quiero ver A los 49 Cuando vayan abajo Del marcador Si son capaces De regresar Y ganar un partido Si son capaces De aguantar Un juego cerrado Si Jimmy G Es capaz de responder En un juego Que se complique Y todo se dio hoy Todas esas cosas Pasan Empezamos Coredack Jimmy Garopolo Tiene una actuación Que cierra bien Pero empieza muy mal Miren Garopolo Tuvo una actuación Buena Entre comillas 90 puntos de rating Ya no alcanzó Los 100 Que había estado Alcanzando Las últimas semanas Se lleva un touchdown Y se lleva Una intercepción Pero que pasa Con Jimmy Garopolo De repente Tira unos pases En unas ventanas Tan pequeñas Uno que le puso A Jennings Uno que le puso A Ayuk Uno que le puso A Samuel De repente Tira uno de esos pases Que son Pases de coreback Elite Y de repente Se avienta Unas pedradas La intercepción Fue una cosa Nefasta O sea Si la presión Pero esos no los tiras Jamás Vio Al Safety De los Vikingos Intercepción Luego pone otro Que le falta Brazos A Jimmy Garopolo A las esquinas No es su fuerte Lo tira pésimo Y se salva Ahí de la intercepción También Y luego En una tiene Ahí solito A este Laia Mitchell En la zona De Zona media Porque no había nadie Y se lo vuela Y Mitchell Brinca Y con las manos Lo alcanza Medio a detener Porque si no Atrás ya estaban Para interceptárselo Entonces Ese es el gran problema Con Garopolo De repente Eso sube y bajas ¿No? Y entonces cuando esto Empieza a pasar Que empieza a pasar Precisamente porque Porque Shanahan Empieza a querer Otra vez Empieza a equivocarse Al principio del partido Shanahan empieza a querer Ponerle el juego En el brazo A Garopolo Supongo yo Que por esta onda De Kousins O no sé Cuando se da cuenta Que no Que por ahí no va Y creo que lo que le hace Darse cuenta De esto Es la intercepción Cuando se da cuenta De esto Shanahan Regresa nuevamente A lo que le ha funcionado Que es el ataque terrestre Y empezar a machacar A la defensa De los vikingos Corriéndoles el balón Y a Garopolo Se le vuelve A facilitar Completamente la vida Y empieza a hacer Lo que él sabe hacer A manejar el juego A entregar el balón A los corredores A poner pasecillos A poner pasecillos cortos Dándose de broncas Y entonces El ataque terrestre Le empieza a abrir Las posibilidades A Jimmy Garopolo El ataque terrestre Deriva en buenas actuaciones De Jimmy Garopolo Y entonces El equipo funciona De maravilla Entonces La actuación De Garopolo Medianona Yo la clasificaría Medianona Junto a una intercepción Más o menos Doscientas Treinta y tantas Yardas De una actuación Buena De nuestro coreback Pero Se salva Por el ataque terrestre Hay que decirlo El ataque terrestre Funciona Y Garopolo Vuelve a funcionar Gracioso Las redes sociales Porque en cuanto Garopolo Se Empezó a jugar mal Salieron así Les decía yo En la plática A este postgame Como cucarachas A todos A postear su odio Hasta porque sonreía No les da coraje Que Garopolo Ya sonría Entonces ya Garopolo No puede ni respirar Porque Haters Gonna be haters Entonces pues Ni modo Y luego ya cuando Empezó a acomodarse Las cosas Y Garopolo Empezó a jugar bien Automáticamente Todos estos señores Desaparecieron De las redes sociales Se les fue el internet Entonces la actuación De Garopolo Pues ahí Más o menos Medianona Nada Nada espectacular Y nada que hubiera sido Catastrófico Se salva A Jimmy Garopolo De haber cometido Errores Pero bueno La libró Línea ofensiva Bien Bien En el ataque terrestre La línea ofensiva Está haciéndolo Muy bien Incluso Bronskin Me sorprendió En esa corrida Digo Samuel Se fue hasta La yarda 5 con él No fue su último Bloqueador Ahí este Compton Algunas cosas buenas Algunas malas Looney Lo hace mejor No lo hace mucho mejor Pero lo hace mejor Que McClinch Y yo creo que Ya McClinch Adiós amigo Creo que antes Estamos No se te han dado cuenta Que desde que McClinch No está El equipo está funcionando Muy bien Y yo ya no extraño A Mike McClinch Y la verdad es que Que te vaya bien carnal A donde quiera Que te vayas El próximo año La verdad es que Yo creo que ya No lo necesitamos Looney lo está haciendo Más o menos bien Y creo que podemos Traer mejor gente Para la próxima temporada Ya sea agencia libre Vía agencia libre O draft Pero la línea ofensiva Bien Por ahí un par de Holdings Que le marcan A Tomlinson Para mí al menos Uno no era Era más el que pasa En la toma El que seguía Que creo que era Bronskin Era más holding Que es el que Según le marcaron A Tomlinson Pero bueno El arbitraje Estuvo muy mal De ambos lados El arbitraje No me gustó nada La verdad es que Falló mucho Y le costó A San Francisco Y le costó a Minnesota Un arbitraje Muy muy flojón Por ahí la recepción De Thiel No esa que levanta Yo creo que Si era recepción No se la dan Dicen que tocó El pasto Yo la verdad Nunca vi Que lo tocara Pero bueno La interferencia De Norman No era Uno de los holdings De Tomlinson No lo era La interferencia De Norman Ya les dije Que no lo era Y siguen Abrazando de Navidad A Boza Y los árbitros No ven nada Entonces Un arbitraje Muy muy malón La verdad Para mí El día de hoy Que tampoco Influye en el marcador No se equivocó De ambos lados Pero bueno La línea ofensiva Bien George Kittle No aparece tanto Creo que se va A una recepción Nada más O un par Pero como bloqueador Es una bestia George Kittle La verdad Es que sus labores Como bloqueador Como ala cerrada Hoy jugando En el ataque terrestre Es espectacular Por ahí me decían No aparece George Kittle Si aparece Aparece bloqueando No aparece Atrapando pases Porque también Lo están cuidando demasiado Pero eso abre Otros espacios Kittle es un anzuelo En esta ofensiva En este momento Pero en algún momento Tiene que volver a explotar El señor George Kittle Yo creo Porque ya las defensas No saben para dónde No saben si Ayuk No saben si Samuel No saben si El Aya Mitchell Y por ahí Ya está Joan Jennings Se está apareciendo Lo cual me parece genial Y por ahí Kittle Va a empezar a encontrar Sus espacios No puede escudir todo Pero buena actuación De la línea ofensiva Sobre todo Su trabajo En bloqueos Corriendo el balón Híjole Muy bien La línea ofensiva De San Francisco Corredores Pues qué les digo El Aya Mitchell 130 y tantas yardas 133 No sé Pero más de 100 yardas Nuevamente Ahí hay estadísticas Ya creo que es el primer Corredor de San Francisco Que logra esto En sus primeros cuatro inicios Y está teniendo Cosas espectaculares El Aya Mitchell Que creo que es El robo De San Francisco De este draft Habíamos hablado De Trey Seremon En su momento Trey Lance Pues ni lo hemos visto No ha sido tan necesario Y creo que se empieza A reivindicar el proceso De lo que tiene que ser Trey Lance En un futuro No hay prisa Vamos bien Esto tenía que haber pasado Desde que empezó la temporada Pero Laia Mitchell Haciéndolo realmente bien Y me gusta su rentabilidad A diferencia de Monster De Wilson De Seremon De Hastie Mitchell Corre Le pegan Lo tiran Y se para Como si nada No es un jugador Que se pare ahí Adolorido O que se vea Que tiene debilidades físicas Se ve muy sólido Sabe encontrar los huecos Tiene paciencia Sabe explotarlos Sabe atacar Directo cuando tiene que ser Y sabe aguantar Creo que es un corredor Muy completo Laia Mitchell Y a mí me está sorprendiendo Yo no esperaba mucho de él Y la verdad es que Qué gustazo verlo Jugando como está jugando No por ahí Para los que dicen Es que cualquier corredor Funciona en el sistema De San Francisco Sí Pero También no cualquiera Tiene los resultados Que está teniendo Laia Mitchell ¿No? Seremon tuvo su chance Y no lo aprovechó Wilson no lo ha aprovechado Lo empiezan a involucrar Hoy menos que hace ocho días Pues no hizo tanta falta Con la actuación De Laia Mitchell Digo Samuel 66 yardas También por tierra Dos touchdowns Híjole No El ataque terrestre De San Francisco Hoy se fue Con 205 208 yardas Por ahí O sea Cada vez va incrementando Contra los Rams Fueron 150 y tantas Contra los Jaguares 170 y tantas Y contra los Vikingos Hoy 200 Más de 200 yardas 205 208 yardas Terrestres Es una planadora Terrestre Lo que se está Volviendo San Francisco Nuevamente Regresando al 2019 Y eso Es el old school football Eso es lo que funciona Así es como Se deshacen a las defensivas Que al final Ya no podía La defensa de Minnesota Nuevamente El tiempo de posesión Es brutal A pesar de que Los Vikingos Tuvieron un último drive De 6 minutos Aún así San Francisco Los planchó Por más de 10 minutos En el tiempo de posesión Y así es como Se acaban A las defensivas rivales Y tienes afuera A los corebacks O a la ofensiva Y la empiezas a esperar La empiezas a obligar A hacer cosas Que no tienen que hacer O que no deberían De llegar a ese punto Pero llegan Por el desgaste Que se le propina Sus defensas El cuerpo de receptores Brandon Ayoub Vuelve a ser el mejor Receptor del equipo Y empieza a aparecer Cada vez más Y más Y más Y eso me parece brutal Si lo decimos Samuel Es preocupante Que lo ocupen Tanto como corredor Porque pasa Tal vez lo que le pasó Una lesión Que no debería De aparecer Pues creo que Tienen que dosificar Más a Samuel Si explotarlo Pero no exponerlo Tanto Todo el tiempo Porque al final Es un receptor Si funciona Como corredor Pero si Se nos puede Lesionar Y eso es algo Que pasó Y que no estuvo chido Pero bien El cuerpo de receptores Joan Jennings Aparece nuevamente Y se ve Que tiene con que Se le va la anotación Hay por centímetros De la rodilla Pero casi tenía Su segunda anotación También el señor Joan Jennings Híjole En general La ofensiva De San Francisco Funcionó muy bien Me parece que vuelve A hacerlo bien Más de 400 yardas No sé si llegaron A las 500 Ya checaré Estaban cerca Pero más de 400 yardas Totales Es una ofensiva Brutal Nuevamente Más de 30 puntos Tres juegos seguidos Que anotan Más de 3 puntos Y eso no pasaba Desde 2019 O 2017 Algo así estaba viendo O 2014 Ya no me acuerdo Ya les daré bien Los datos el jueves Pero es algo Que San Francisco No lograba Desde hace tiempo Tres juegos seguidos Con más de 30 puntos Eso habla de una ofensiva Que ya empezó A carburar En el momento Exacto Y en el momento Que más lo necesitábamos Eso a la ofensiva Shanahan Normalmente Vuelve a maravillarme Por momentos Con su ataque Creo que Estas variantes Que empieza a hacer Estas formaciones En donde alinea A receptores De alas cerradas Y a corredores De receptores Y hace cosas Que las defensas No saben muy bien Que está pasando Y eso Desbarata completamente A cualquier esquema Defensivo Bien por Shanahan Bien la ofensiva A la defensa La frontal Bien Me gusta Me gusta que Empieza a aparecer Kevin Empieza a aparecer Kevin Gibbons Bien Kevin Gibbons DJ Jones Por ahí se vio Nick Bosa Se lleva su Sack Se lleva su captura Y eso es muy bueno Por ahí sale Medio tocado Medio conmocionadón Y de ahí ya no lo metieron Tanto Entró intermitentemente Pero ya no estuvo Full time Y eso me preocupó Pero qué bueno Que lo aguantaron Y que no se tuvo Que ir al protocolo O algo así Pudo seguir jugando Pero la frontal Bien Creo que lo hace bien Nuevamente limitan A Minnesota A menos de 100 yardas Otro rival Menos 60 y tantas Nos corrió un poquito Más que Ramsey Que Jaguares Pero aún así Con todo y tal Linkook No pudieron correr Más que para 60 y tantas yardas Nuevamente Gran actuación De la frontal De San Francisco En ese sentido Una captura Cousins Pero también Le estuvieron metiendo presión Y pegándole Constantemente Los linebackers Bien Por primera vez Aparece la tripleta Que queríamos ver Al Zahir Drew Greenlow Y Fred Warner Pero Las lesiones nos merman Drew Greenlow Sale lastimado muy rápido Y luego Fred Warner Que por ahí Me estaban diciendo Que el tendón de la corva Yo espero que no sea Eso O que no sea tan grave Porque al final Yo lo vi parado Ahí en la banca Si hubiera sido más grave El tendón de la corva Pues se va A los vestidores Se va en el carrito De las desgracias Estaba parado Vamos a ver Espero que sea El día a día Fred Warner Es una persona Muy fuerte Yo creo que si va a estar Listo para hacerlo Pero ya veremos Ese es otro tema El de las lesiones Pero los linebackers Lo hacen bien De repente Si fue una zona Que empezaron a atacar Los vikingos Cuando se empezaron A lesionar Nuestros backers También Marcel Harry Sale lesionado Entonces hoy El tema de lesiones Vuelve a aparecer Afortunadamente No nos cuesta Fuego Y afortunadamente Parece que no son Tan graves Ninguna de ellas ¿No? Como la de Dalvin Cook Que parece que si Se lesionó el hombro La verdad es que A mi nunca me gusta Que se lesionen Los jugadores De ningún equipo Pero en ese momento Minnesota pierde fuerza En su ataque ¿No? Sin Dalvin Cook Obviamente ya Los vikingos No fueron lo mismo Y eso nos facilitó Enormidades El encuentro Esquineros Josh Norman Tiene sus Tiene sus Antibajos De repente Estaba Estaba diciendo Los de Televisa Lo estaba viendo yo Con la gente De Televisa Y Pues si Decían que Josh Norman Es el séptimo Por ahí provocó Un fútbol Que recupera Los vikingos Pero es el séptimo Balón perdido Que provoca en la temporada O sea Es un especialista Norman en esto Pero Si se nos sigue perdiendo En cobertura Si sigue fallando Tacleos Y eso es algo Que Híjole Vamos a seguir Sufriéndole de ese lado ¿No? Porque Porque pues se vienen Todavía rivales Bien Bien complicados Y Norman Así es muy inconsistente Aparte de repente Se le aloca ¿No? De repente siento Que se queda nada De que lo castiguen De alguna actitud Antideportiva Y es que Norman Se le calienta Muy rápido la cabeza Pero me decían Y es que Norman Sí pero es que No tenemos otra cosa Por el momento Creo que Ni Lino Ni Amri Thomas Están listos Para entrar de esquineros Y es lo que hay Norman es lo que hay Así que hay que cruzar Los dedos Para que No nos cueste Más yardas El señor Josh Norman Emanuel Mosley Bien El que un esquinero No sea tan nombrado En un partido Es bueno Porque quiere decir Que hizo un buen trabajo Emanuel Mosley Lo hace bien Yacuistky Tart Jimmy Ward Y Ufanga Los están rotando Todo el tiempo Y eso me parece espectacular Ufanga por ahí Se nos pierden En una notación Pero También Si le enrompe bien La trayectoria Y Ni modo ¿No? Ufanga se perdió Touchdown Pero después Hizo dos que tres buenas Sobre todo la última Esa tercera de gol Que llega No se ve en la toma Pero él alcanza A meter la mano Y eso es lo que hace Que no se lleve El touchdown En David King Entonces Ufanga Cada vez empieza a hacerlo Mejor Tart igual Bueno está Cleos Jimmy Ward También por ahí Entonces En general La zona De pase bien Doscientas También treinta y tantas Yardas de De Cousins Tampoco fue un gran juego Del señor Cousins Se va también con un touchdown Una intercepción Entonces Fueron casi casi así Un espejito Ogaropolo Y Cousins ¿No? En general La defensa Bien De Michael Ryan Me está sorprendiendo Gratamente Está empezando a plantear Muy buenos esquemas Defensivos Creo que tiene buena escuela De Salah De Robert Salah Y está haciendo las cosas bien No está abusando De las cargas Sigue confiando En sus cuatro frontales De repente pone a cinco De repente Las circunstancias Me gusta que el centro De la línea De San Francisco Ya se cierra más Ya no nos están haciendo Tanto daño por ahí Y pues ahí va la defensa ¿No? También buena actuación Lo que me preocupó Hoy fueron los equipos especiales ¿No? Nos regresan un kick-off Hasta la anotación Que yo Nomás no entendí ¿Por qué no la volaban? Lo que menos tienes que Provocar Es que te hagan una jugada Grande en esos momentos Y Pues vino el kick-off Que parecía que le daba vida A los vikingos Y Robin Gold Falla un gol de campo ¿No? Entonces los equipos especiales Sí Hoy no estuvieron nada bien Son cosas que se tendrán Que trabajar Porque no puede pasar eso No te pueden hacer Ese tipo de cosas Lo peor que le puede pasar A un equipo Es que le anoten En un kick-off ¿Por qué? Pues es una respuesta Muy rápida Pero bueno Entonces los equipos especiales Fue el tache del día de hoy Pero en general El equipo muy bien Creo que Creo que Que nos Por primera vez En la temporada Me siento Motivado Me siento Bueno Cuando empezó Me sentía como me siento Ahorita Ahorita Sí Espero mucho De este equipo Nuevamente ¿No? O sea Siempre he estado ahí Siempre creo Y quiero que ganen Pero sí Hay momentos En los que uno Trata de ser realista Y dice No pues ya no nos da para más Y me están callando la boca Estos Niners Y nos la están callando A muchos ¿No? Fue la constante Que estuve leyendo hoy Nos están callando la boca Y la verdad es que sí Y es muy grato Que hagan eso Yo estoy feliz 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 De estos resultados Señores Vamos otra semana Tercera semana Seguida que tenemos Esta sonrisota Esta felicidad Yo estaba muy nervioso Lo viví Muy intensamente La verdad es que fue un juego Como si hubiera sido de Playoffs Yo lo platicaba con el perro Que ya lo conocí en persona Al buen perro Y paso Hernán La verdad es un gustazo Haberte conocido Este Esperamos que no sea La primera vez que nos veamos Lo platicaba con el buen perro Si no llegábamos a Playoffs O si no llegamos Que esperemos que sí Esto fue como si hubiéramos Vivido un juego de Playoffs Se vivió tal cual No sabíamos lo que implicaba Sabíamos que perderlo Tal vez nos volvías A retirar de algo De la esperanza De algo Y ganarlo Nos metía ahí Y se vivió así Y fue un doelazo Mi reconocimiento también A los Vikings Que dan un juegazo Pudo ser para cualquiera La verdad es que Se vieron bien Fue un juego muy 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 parejo Que se decide Por los errores Que mejor aprovechó el rival Y los errores De los vikingos Nos aprovechó mejor San Francisco Y cometieron más Entonces esa es la gran diferencia Y San Francisco Aguanta, aguanta, aguanta Nunca se desespera Shanahan juega inteligente Y los resultados Serán San Francisco Gana un partido Muy importante En las aspiraciones Todavía en esta temporada Nos metemos de lleno A la pelea Por estar en la post temporada Estamos por el momento dentro Si hoy acabara la temporada Estamos en Playoffs Pero todavía le falta cuerda Siguen los Hancones marinos De Seattle Que Repito Los Seahawks Para nosotros Son lo que Nosotros para los Rams Los Rams Ya son nuestros Clientazos Y nosotros Nos hemos vuelto Los clientes De los Seahawks Los Seahawks Están pasando Por un muy mal momento Juegan hoy Contra el Washington Football Team Y vamos a ver Si son capaces De repuntar Un poco Pero A los Seahawks Se les está yendo Ya la temporada De las manos O ya se les fue Están muy lejos Y Pues pueden empezar A venir muchas cosas Tal vez En la derrota Con San Francisco Pueda ser el golpe Que los acabe Ya como proceso Ya se empieza a hablar De la salida De Pete Carroll La salida De Russell Wilson Pero bueno Ya veremos No nos podemos confiar Los Seahawks Se quieren jugar La vida Contra nosotros Y es en su casa Pero ya lo analizaremos El jueves En Canal 49 Hermanitos Ya lo veremos ahí Ya hablaremos De muchas cosas Ya hablaremos bien De esta victoria Y ya saben Todo el contenido Del canal Ahí nos vemos Nos vemos el miércoles Ah perdón Nos vemos el miércoles Ahí en En Twitch Ya saben que ahí Se pone chido ¿No? Ya somos más de 100 Ahí en Twitch Se pone bien chida La del cotorreo Y la conversación Le he estado pegando Más o menos No lo pronostiqué Cerrado Y quedó cerrado este Y ganamos Pero bueno Este Les mando un abrazo A todos carnales Ya saben que Síganme en las redes sociales Como Canal 49 Oficial En Facebook Twitter E Instagram Canal 49 Oficial Y en Twitch Canal 49 Nada más Canal 49 Así estoy Y ahí Platicamos los miércoles No hay Nos vemos esta semana Si solamente será miércoles Pero ahí vamos a estar Bueno No chance Y el viernes Bueno ya veré Ya les aviso Pero el miércoles Es seguro ¿Qué más? Miembros del canal Ahí está el botoncito De unirse Denle Cada vez se siguen uniendo más Ya saben que los beneficios Son bastante chidos De los miembros Se pueden ganar muchas cosas Y ahí están los emojis Y son los comentarios A los que más Les pongo atención Cuando hacemos las pláticas Y en los comentarios Trato de contestarles A todos siempre ¿Qué más? ¿Qué más me falta señores? Pues nada Nos vemos el miércoles En Twitch El jueves en Canal 49 Y el sábado Pues ya saben La simulación O la interacción extraída De Twitch Vamos a festejar A seguir con la fiesta Hermanitos Estamos felices Todos muy contentos Les mando un gran abrazo A todos Mucha buena vibra Cuídense mucho Y ya lo saben ¡Go Diners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!